Hola chicos bienvenidos a un nuevo video, hoy les mostraré como crear un pelo tocino poseído totalmente gratuito. Primero nos equiparemos el personaje de niño que es completamente gratuito. Le deseleccionamos la pierna derecha también la pierna izquierda, le deseleccionaremos el brazo derecho y también el brazo izquierdo y por último le deseleccionamos el torso. En la parte de complexión equiparemos la que más nos agrade ya que es opcional, nos equiparemos la gorra del encierro de color roja que es completamente gratis, nos equiparemos el pelo del colega mejor conocido como bacon o pelo tocino, nos equiparemos el pantalón oscuro que más nos guste como todos sabemos tenemos dos opciones gratuitas. Nos equiparemos esta camisa corta de color negro que es totalmente gratuita, buscaremos y equiparemos esta camiseta gratis del catálogo de Roblox, pintaremos la cabeza el torso y los brazos de color negro.